oi 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 tavekú 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 pa 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 pa? Papa, Papa. Hola, ¿no? Ahora me voy a ir para todo esto. ¿No? Ahora me voy, ¿no? Ya la 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 te queda. ¿Dónde está? ¡Quadile! ¿Fueba передad? ¿Estase enfadado? free a la bausta ¿Te acerco? ¿Te acerco? ¿Te acerco? ¿Te acerco? ¿De acuerdo? En realidad, el video te parece el vídeo. ¡Que te acerco! No le escuchamos cuando se ha quejar una bolita. No, no! ¿Por qué me quedan aquí? ¡No, yo te digo! ¡Oh, negrerosos! ¡Oh, negrerosos! ¿Qué es eso? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada!